Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta santa Eucaristía. Seguimos a Jesús por sus acciones, por sus milagros. Seguimos a Jesús seguramente para pedir de Él un favor, su gracia. Seguimos a Jesús porque queremos agradecerle lo que está haciendo por nosotros. Y hoy en el Evangelio se nos presenta a Jesús que se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Dice el Evangelio, seguido por una muchedumbre de Galileos. Y esa muchedumbre de Galileos nos señala cómo la muchedumbre agradece a Jesús por los signos salvadores que ha realizado entre ellos. Entonces, hoy, ¿verdad?, la muchedumbre de Galileos nos dan una bonita enseñanza. Vamos a Jesús para agradecerle. Vamos a Jesús por los signos que ha hecho en nosotros. Pero los Galileos sabían qué signos había hecho Jesús. Tú sabes cuáles signos ha hecho Jesús en tu vida. Hay veces que no lo sabemos porque pasamos desapercibidos por tantas acciones que Dios tiene en nosotros. Te invito, hermano, a eso. Medita hoy en esta Eucaristía las acciones de Jesús en tu vida. Y haz lo que hace la muchedumbre. Ve al Señor y agradecele los signos, las maravillas que estás realizando en tu vida. Te invito a vivir la Eucaristía como si fuera la primera o la única o la última misa. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos ama y viene a salvarnos esté con todos ustedes. Pidamos al Señor en esta Eucaristía, queridos hermanos, para que nos abra el entendimiento de poder contemplar las obras de Dios en nuestra vida, las de cada día, las de cada instante. Pidamos perdón ahora al Señor de nuestros pecados y sobre todo por la distracción que hemos tenido cuando Dios ha obrado en nosotros. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al sol de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó, A David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste, Mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, No hagas daño, Señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, Juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio, como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día, me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recorre mis lágrimas, que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos, los que le consiguieron una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaron a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, también nosotros somos el amor que procede del Padre y del Hijo y también amor que procede de ti porque estás en nosotros. Infunde en nosotros ese mismo amor para que así podamos, como la muchedumbre, como los galileos, agradecerte todo el bien que haces en nosotros. Permite, Espíritu Santo, que podamos percibir las acciones de Dios en nuestra vida. Amén. En el Evangelio hemos contemplado a los discípulos que están a la orilla del mar buscándole a Jesús una barca y seguido de ello una muchedumbre de galileos que están detrás de Jesús. En el fragmento de este Evangelio que hemos leído ¿verdad? Nos presenta el entusiasmo de la multitud que sigue a Jesús y se le echan encima. Y son señales de agradecimiento por los signos salvadores que ha realizado entre ellos. Otros, como lo dice el Evangelio, pues quieren también un signo salvador en sus vidas. lo necesitan, les urge recibir lo del Señor. Y ese entusiasmo y ese seguimiento son expresiones de la acción de gracias de la gente. ¿Cuáles son nuestras expresiones para agradecer a Dios? En primer lugar, qué interesante pensar en esto, porque nuestras expresiones a lo mejor no sean las de lanzarnos encima al Santísimo, pero una bonita expresión tiene que ser la comunión, la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracias. Usted ya no necesita lanzársele encima a Jesús. Usted simplemente para agradecerle a Él sus signos en su vida, primero necesita tener un alma purificada, un alma limpia y luego recibirlo. Luego comerlo. Y es contemplar hoy lo que escuchamos en el Evangelio, contemplarlos ahora nosotros, no como la multitud, pero sí con devoción y con fe en su presencia. Y es que el momento de recibir la comunión yo interiormente le hablo al Señor y le agradezco a Dios. Señor, estás en mi vida, te agradezco todo lo que estás haciendo por mí, te agradezco porque me mantienes en tus caminos. en fin, hay muchas cosas que agradecerle a Dios y cabe resaltar que para poder agradecer a Dios porque a veces no sabemos qué agradecerle, como si Dios hiciera poco en nuestra vida y cuando de repente no reconocemos o no sabemos lo que tanto Dios está haciendo en mi vida, pues es porque no nos hemos detenido a contemplar la presencia de Dios en medio de sus acciones. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros agradecemos a Dios porque comemos, porque nos hemos levantado, porque nos fue bien en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros nos va bien porque, bueno, hoy estuve bien de salud, porque, pues hoy comí lo necesario o porque hoy no me excedí de comer? y entonces en esas cosas de la vida ahí está la presencia de Dios, ahí está la acción de Dios, ahí están los signos salvadores que realiza Dios en medio de nosotros y en medio de ellos hay que agradecerle. Entonces, ¿de qué forma, de qué gestos nosotros agradecemos a Dios los signos salvadores? ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener esa misma acción. Es verdad, hoy en día no se le va encima, no nos vamos encima a Jesús, pero imaginémonos que Jesús estuviera en cuerpo y alma. ¿cómo sería? Veamos nada más por televisión, en las redes sociales cuando hay un famoso en la calle. ¿Qué hacen? ¿Verdad? Los que están a su alrededor no se acercan para agradecerle, se acercan porque quieren una foto, se acercan porque es famoso, es reconocido. ¿Por qué y para qué nosotros nos acercamos al Señor? ¿Y de qué forma lo estamos haciendo? Eso es interesante, es importante. Y fíjese, hoy lo que nos decía el Señor en el Salmo responsorial, en el Señor confío y nada temo. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que una persona que confía y no teme a nada, pues está dejando que las acciones de Dios resalten en su vida. Y cuando resaltan en su vida, pues viene luego nuestra gratitud, viene luego nuestro agradecimiento. Por eso, sigamos confiando en el Señor, pero más que eso, sigamos agradeciendo al Señor. Hay muchas cosas que a Dios no le hemos agradecido. Cuando yo leía el Evangelio y pensaba en estas palabras para ustedes y para mí también en lo personal, me hacía pensar en muchas cosas que Dios me ha dado, cosas que yo ni siquiera aspiraba tener, vivir, hacer y resulta que todo se lo debo a Dios. A veces hay alrededor mío personas que se sorprenden más que yo de lo que Dios ha hecho en mí. Y eso no sucede a nosotros. Es un milagro que haya salido bien de la operación. Es una operación de alto riesgo y todo el mundo se impresiona, se sorprende por las maravillas de Dios en la vida de otro y en el que recibió esas acciones de Dios es el que menos se sorprende, es el que menos le agradece a Dios. Pidámosle al Señor que no nos haga, no nos deje pasar desapercibido por esas acciones, que lo tengamos muy presente, que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo ha querido. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que en una sola comunidad, en un solo pueblo podamos, ¿verdad?, como la multitud de Galileos acercarnos a Dios para agradecerle en comunidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. para que nuestra vida sea un total agradecimiento a Dios por tanto que recibimos y expresemos esa gratitud a quienes hoy son desagradecidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellos que esperan grandes favores sin darse cuenta de los que ya han recibido de Dios para que Dios los ayude a entrar en razón y a reconocer lo que anteriormente ya han recibido. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, haznos reconocer la grandeza de tu poder y de tu amor en nuestras vidas y en la vida de los demás para ser eternamente agradecidos. por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo Amado. Por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan que el Señor y la sangre y la sangre y la sangre les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias y decimos gracias Señor gracias gracias María gracias y le cantamos a la vida Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la Virgen María que viva sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros oremos derrama Señor en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con la alegría del Señor que es nuestra fuerza podemos ir en paz demos gracias a Dios con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está que Dios te bendiga